Durante el operativo Romería Virtual 2021, en su edición 287, más de 3.400 servidores públicos de dependencias de Guadalajara y Zapopan estarán vigilando la fiesta religiosa. Para evitar la propagación de contagios por COVID-19 por segundo año consecutivo, se hace un llamado a los feligreses a evitar salir de casa y seguir la transmisión en vivo a través de plataformas digitales. En Guadalajara, los cierres viales se iniciaron desde el mediodía de este lunes y concluyen este martes a las 10 horas. El polígono está conformado por las siguientes calles, Independencia de Galeana Maestranza, Santa Mónica de Independencia Pedro Moreno, Pedro Moreno de Galeana Colón, Colón de Pedro Moreno a Juárez, Juárez de Colón a Maestranza, Maestranza de Juárez a Independencia. Mientras que el acceso de la estación Guadalajara, centro de la línea 3 del Tren Ligero, del lado de Plaza de Armas, estará cerrado. En la estación Juárez de la línea 1 y 2, los ingresos de las calles Pedro Moreno y Federalismo también permanecerán cerrados de 8 a 10 horas. Mientras que el martes 12 de octubre, las estaciones Plaza Patria, Zapopan Centro y Mercado del Mar de la línea 3 permanecerán cerrados de las 5 a las 11 horas. Mientras que en Zapopan, los cierres viales serán a partir de las 20 horas desde lunes hasta el próximo miércoles a las 23 horas en las siguientes vialidades. Las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan informaron que la ley seca inició a partir de las 19 horas desde lunes y concluirá. Este martes 12 de octubre a las 23.59 horas. Informo, Isaura López, Villalobos.